Buenos días. Bueno, pues nos encontramos ya en el día de después de confirmarse la Alcaldía de Pamplona la moción de censura a favor de Bildu, Joseba Asirón, con el voto a favor del Partido Socialista de Navarra, Judas. Pero hoy es un día en que requiere una reflexión más profunda del pasado, del presente y del futuro, a mi entender, de lo que va a ocurrir en Pamplona. Entonces es un vídeo muy interesante que te recomiendo que veas hasta el final. Bueno, buen día de Navarra. Viene una crónica de la gestión de Asirón, firmada por Guillermo Dachari, porque Joseba Asirón ya fue alcalde de Pamplona de 2015 a 2019. Cuatro años en los que pasó sin pena ni gloria. Los sitios de gestión fue una prensa favorable a su persona, un mandato pobre, aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica, retirar la placa de la plaza Conde de Rodezno y pasar a la plaza de la Libertad. Se exhumaron los restos del general Sanjurjo y otros combatientes franquistas, una querella contra los crímenes del franquismo, esa curiosa memoria que tiene para recordar hechos que hace 80 años y la poca memoria para los de hace 15 años de ETA. Actos folclóricos, recibir el testigo de la vigésima corrica, colocar el pañuelo a lo lanchero, entregar el segundo premio Chantorra Carbón Vegetal, depositar flores en el monolito de Germán Rodríguez, inaugurar el Jardín de la Galaxia, que reproduce la Vía Láctea, Parque Yamaguchi, guiños a Osasuna. El tren urbanístico, plan de amabilización del centro de Pamplona, para mi gusto, echando a perder el paseo Sarasate, corredor sostenible del Pío XII, asfaltado de la pista Antoniuti, inauguración del Parque de la Insumisión, el antiguo solar de la cárcel, pasarela del Labrid. En temas socioculturales, se inauguró Geltoki, espacio cultural abierto a la ciudadanía, que objeto es promocionar la economía social y solitaria, ahí es nada. A RETU, centro LGTBI, GUNEA, Casa de las Mujeres, lugar de reflexión y empoderamiento, recibió el Ayuntamiento de la Prefectura de Yamaguchi, los 15 años de la hermandad, acudió al homenaje a Tomás Caballero. Si el argumento que ha empleado la justicia de la moción de censura era la panesía de la gestión municipal actual, ya se pueden poner las pilas, porque los antecedentes son la absoluta pobreza en lo que la gestión municipal se refiere con mayúsculas. Entonces, lo que hizo Joseba Asirón en los años 2015-2019 propició que en las siguientes periodistas no repitiera como alcalde. Entonces, Joseba Asirón no es Dios, no es Dios, ya ha sido cuatro años alcalde en los que hizo esta poquita cosa. Pero, ¿qué ocurre ahora? La situación actual, después de la actuación ayer del Partido Socialista de Navarra, Judas, es muy distinta. Si de 2019 a 2023, UPN, el Partido Popular y Navarra Suma no han podido cometer más errores. Ya tuvieron el acierto de unir sus fuerzas por la ley donde funciona el sistema de los votos y se creó Navarra Suma. Entonces, claro, Navarra Suma, unión de UPN y Partido Popular, bueno, pues el que era votante de UPN más el que era votante del Partido Popular, pues todos a unas se concentraron los votos y Navarra Suma obtuvo en 2019, cuando gobernaba Joseba Asirón, el 41% de los votos. Lo cual le dio 13 concejales, solamente a uno de la mayoría absoluta. Como entonces el PSN todavía no era Judas, bueno, pues UPN con Maya, pues ha sido alcalde de Vaprona cuatro años. El 41% de los votos en 2019, 13 concejales, casi mayoría absoluta. En estos cuatro años no lo ha hecho mal, lo ha hecho peor que mal en el sentido siguiente. Esparza, evidentemente, no es Miguel Sanz ni es Yolanda Barcina. Esparza no tiene el nivel que hay que tener a mi entender. Y no quiero meterme con nadie porque igual me da hablar de Joseba Asirón, que del PSN, que en este caso Esparza. Esparza no tiene lo que hay que tener. Entonces, se produce la gran tragedia para Navarra Suma, que es la película de Sayas y Adanero. Dos miembros de UPN que en Madrid, con el PP de Casado, rompieron la disciplina de voto de UPN y votaron en contra de la reforma laboral, aliándose con el PP. UPN los expulsó a Sayas y Adanero. Y después de ser expulsados, pasaron a las filas del PP. Incluso a más a más ayer en el Pleno, uno de ellos dos, Sayas y Adanero, Adanero, estaba hablando en el Pleno ahora como concejal del Ayuntamiento de Valoría por el PP. Entonces, claro, a la gente eso, eso a la gente le descoloca. Después, con ese rifirrafe entre UPN y PP y la expulsión de Sayas y Adanero, etc. Esparza dice, soy campeón del mundo. Voy a volar solo. Una campaña electoral, desaparece en la barra suma, con lo que significa para la ley don't. Vuelo solo en la publicidad, las grandes carteles, las decisiones se tienen que tomar en Navarra, con todos los demás se van a tomar en Madrid o en el País Vasco, con Yerobay y con Biddy se van a tomar en Bilbao, con el Partido Popular y con el PSOE se van a tomar en Madrid. Y solamente voten UPN y Esparza. Entonces, eso no ha resultado. De tal suerte que del 41% de los votos que se obtuvieron con Navarra suma, ahora se ha obtenido 39%, un 2% menos que se han ido al lado izquierdo. Pero es que ese 2% menos es mucho más. Porque ha supuesto que de los 41%, ahora UPN ha sacado 28% y el PP 11%. Total 39% porque van por separado. Entonces, uno ha obtenido 9 concejales y el otro 2. Por la ley don't, los restos se escapan y se han ido a Bildu. Entonces, la pérdida es doble al ir por separado. Es como ahora Yolanda Díaz, que fíjate cómo se lleva con Podemos, que ha dicho en Galicia, no, 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 nos tenemos que unir. Podemos y sumar, porque entonces si no nos sacamos ninguno, nadie. Entonces, esta separación de Navarra suma es un disparate político de UPN y del PP, de los dos, con su problema con la reforma laboral de votar en Madrid, expulsar y tal y tal, de romper la coalición, lo que fue un triunfo en el año 19 de la coalición Navarra suma por la ley electoral, pues ahora 28% UPN, 11% PP, 9 y 2, se pierden dos concejales, con casi los mismos votos. Eso es inteligencia política. UPN, quiero volar solo. El PP, pero un candidato que no se conoce nadie ni el nombre. Entonces, es normal perder. Es que los demás son más listos o es que ellos son más tontos. Entonces, a esta situación también se ha llegado motivado por eso, por la eliminación de la coalición Navarra suma. Bueno, hemos visto con este artículo ya de Navarra la gestión que hizo Asilón de 2015 al 2019, que no fue nada especial, pero ahora Bildu está en otra fase. Está a punto de llegar a la cumbre en todo lo que es Navarra y el País Vasco. Entonces, aunque de esta manera Judas, con el PSN, ha obtenido la alcaldía de Pamplona, ahora no la va a perder, como ocurrió hace cuatro años con la creación de Navarra suma. Ahora, si su actuación del 15 al 19 fue bastante gris, ahora la mesa política con Arnaldo Otega a la cabeza va a establecer una estrategia clara, fuerte y contundente, en la que él va a aparecer poco, en la que, en estos cuatro años, se tiene que notar en el pueblo, el populismo, la, dijéramos, el mandato de Bildu. Para ello, yo estoy convencido que Arnaldo Otega va a establecer una política en el sentido de independentista y de la euskera, discretas de todo lo que pueda dar que PSN y UPN y PP tengan un altavoz para insultar a Joseba Asilón, eso Otega lo va a evitar. Entonces, va a mirar todo como el ajedrez, todo lo que haga, lo que me pueden contestar, todo como partida de ajedrez, compleja. Entonces, yo estoy convencido que la estrategia de Joseba Asilón va a ser, aparte de pedir préstamos, pedir subvenciones, que lleguen subvenciones del gobierno de Navarra, que lleguen subvenciones de Europa, pero populismo, 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 hace todos los cuatro años todo cosas que se vean en las calles, que se vean en las calles, todo cosas urbanísticas, que se vea hacer aquí, que se vea hacer allá, todo el día inaugurando, como Franco, con los pantanos. Pues así, y sin mojarse, con silencio, porque es que ahora perder. La alcaldía de Marlona, eso es lo último, ya han cogido una, en otros lugares, Vitoria y demás, pues ahí se han fusionado PNVs con estos, los socialistas, con PP, con tal cual, y no le han dado ni agua, pendientes a la de las 24 las elecciones en Euskadi, si se coaligan con el PSE o con quien se vende el Julio hace turno, que es PSE, en este caso Partido Central de Euskadi. Entonces, ahí está lo que va a ser el futuro de Bildi de estos cuatro años. Cosas que le puedan afectar a que los rivales metan caña, pues discreción, y sobre todo, hacer todo cosas que se vean para el pueblo, venga a asfaltar esta calle, inaugurar este centro, cosas sociales, cosas de la mujer, cosas de igualdad, todo un populismo, porque ahora el objetivo es, en estos cuatro años, como los demás rivales, pues el PSN se va a desintegrar, ahora tiene cinco concejales, a la siguiente igual no saca ni tres. Y en UPN, como no hay alguien que viene con fuerza y va separado con el PP, pues lo único que tiene que hacer es no hacer actos independentistas ni vascos, no hacer mucho ruido con el Euskadi ni con la independencia, que es la bandera de su partido, sino al revés. Todo populismo para la ciudad de Pamplona, para actuaciones en la ciudad de Pamplona, para seguir. Y, ante todo, no perder este enorme bastión que es para Bildu, la alcaldía de Pamplona, como vamos, es una bandera colocada, como ahí se veía, luego dejaré una miniatura en el balcón, eran las fiestas, era la inauguración de San Fermín. Toda la plaza tomada por la gente de Bildu, José Basiron en el balcón, con la vara de mando, y todo Bildu allí, o sea, como si fuera la independencia, vamos, el acto más grande del mundo. Entonces, eso es lo que van a cultivar estos cuatro años. Los demás, como no se organizan, los demás, como estos cuatro años detrás, lo han hecho fatal, ahora Ibarrola, pues sí, dice esto, Frankenstein, PSN, Judas, tal, cierto, pero claro, UPN ha sacado nueve y el PP dos, en vez de trece que había antes, eso tampoco lo dicen, o sea, han sacado nueve y dos, por irse parado, y antes tenían trece, pues algo de culpa también habrá que hacer, algo de reflexión, ahora tendría que ir a Esparza, o el Partido Popular, venga, disfruta la ETA, estamos de acuerdo, vamos, más que yo, nadie está en contra del tema de Bildu, pero también hay que hacer unas reflexiones internas, esta gente ha crecido, porque nosotros en nuestros últimos cuatro años, con Sayas, Adanero, expulsiones, separación, eliminación de la coalición, nosotros, o sea, UPN y PP no lo han podido hacer peor, por mucho que ahora venga a insultar al PSN, venga a insultar al PSN, que es cierto que es Judas, y que es cierto que tienen razón, pero Bildu ha crecido, porque estos cuatro años, UPN y PP no lo han podido hacer peor, se tenían que ir todos a su casa, el PP ha tenido que inventar un candidato, a los sitios, incluso a Adanero, al Ayuntamiento de Pamplona, de UPN, y Esparza, pues hay que refundar UPN, cuando estuvo en la banda barcina, era una auténtica caudilla, cuando estuvo Miguel Sanz, era otro auténtico líder, pues UPN se tiene que refundar, Esparza ya ha demostrado ahora lo que ha hecho, de 13 que había, 9, entonces, mucho insultar a Bildu, mucho insultar al PSN, pero un poco de reflexión interna también, UPN está yendo picado, entonces, esto es un poco mi reflexión, de tanto los cuatro años que estuvo Joseba Sirón, que no hizo gran cosa, como todo este disparate, del 19 al 23, de Navarra Suma, y su desintegración, y ahora, esta reentré, de Bildu, y para, lo que es mi opinión, de cuál va a ser su estrategia, la futura, de ir sumando, poquito a poco, de poquito a poco, poquito a poco, y sin meter la pata, en la estrategia global, de no perder, Pamplona, así que, no hay más, buenos días, días, días,